Increíbles vistas, ¿no chicos? ¿Qué tal estáis, eh? Yo estoy bastante bien, aquí como veis, haciendo nada Y me he preguntado ¿Qué es la vida? Para mí la vida es como una bombilla Llega un momento donde se apaga Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo Así que hoy os voy a enseñar A cómo demonios hacer un globo aero estático En Minecraft, ¡vamos a ye! Muy bien, lo primero que tenemos que hacer Para construir nuestro globo aero estático Será buscar los materiales necesarios para hacer un cuaderno Donde dibujaremos un dibujo del globo Por lo tanto, vamos a buscar caña de azúcar Allí está, perfecto, vamos a ye Pillamos un poco de caña de azúcar por aquí Y el siguiente material que necesitamos es cuero Y para conseguir cuero hace falta unas cuantas vaques Perfecto, ahí hay vacas Muy bien, vamos a ver qué arma utilizo para quitarle las vacas al cuero ¡El palo! Bien, ya tenemos un montón de cuero Y he de informaros que ninguna vaca resultó herida Y ahora crafteamos el libro Más de simple Perfecto Bien, hora de dibujar, chicos Bien, vamos a hacer el diseño de nuestro globo aero estático Por aquí iría la base Perfecto Ahora las cuerdas que irán sujetas al globo Que es lo que se infla para que flote Pero qué mal dibujas, Pacheco Qué mal es Has perdido tus facultades, Pacheco Ya no dibujas como antes Oye, Yeti, no me encabrones No he dibujado en seis horas Así que es normal perder un poco de práctica No busques excusas, Pacheco A ver, muñequito Quiero que estés atento Voy a dibujar el mejor dibujo de un globo aero estático Que se ha hecho en la historia de Minecraft Mira esto Vamos allá Vamos a dibujar el globo primero Así Perfecto Y ahora la base Así, muy bien Ya está ¿Qué opinas de Zen? Es impresionante Pues no me sirve Porque voy a hacer el globo cuadrado ¿Por qué? Pues porque es Minecraft, demonios En fin Voy a memorizar el dibujo Perfecto Esto así Perfecto Muy bien Perfecto Tiramos el dibujo Y continuamos Chao, Yeti El primer material para hacer nuestro globo aero estático Es lana Así que vamos a ir junto a esas ovejas Y vamos a quitarle la lala lana Sin que se den cuenta Perfecto Así Muy bien Con esta lana Haremos lo que viene siendo el globo Lo estamos haciendo muy bien Nadie se ha dado cuenta Oh, ahí está la última oveja La definitiva Vamos allá, chicos ¿Qué demonios? ¿Por qué? ¡No funcionas! ¿Qué te pasa? Quítate lana ¿Qué demonios? ¿Por qué no funcionas? Malta bella Está aquí ¿Qué demonios? Lo tengo Oh, el famoso cazador de lanas Pagarás por todas las lanas que nos has robado Lo que faltaba Una oveja rebelde ¿Qué? Eh, sacándolo de aquí Demonios ¿Qué estás haciendo? Eres nuestro Y vamos a quitarte la lana Este es tu fina... Oh, no Lo he copado Lo he copado Yo no tengo lana oveja Tú sí Venga, chao Pesada la oveja esa Bueno, en fin, lo siguiente que necesitamos es cuerda Y no me refiero a esta cuerda Me refiero a esta cuerda Por lo tanto necesitamos matar arañas para conseguir cuerda Y lo siguiente que necesitamos es cazar slimes Así que nos vamos a un pantano Y esperamos a que aparezcan slimes Creo que aparecen por las noches, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde ponéis? Oh, no Están por todas partes ¿Dónde ponéis? Están por todas partes Ya tenemos un montón de bolas de slime, chicos Copones Menuda masacre Bien, ha llegado el momento de craftear la cuerda Vamos allá, chicos Colocamos la mesa de crafteo aquí Y vamos a hacer la cuerda A ver ¿No es así? ¿No era? Momento Ah, vale Era así Perfecto Muy bien Crafteamos la cuerda Así no era, demonios Así Perfecto Aquí la tenemos, chicos Bien, como tenemos dos cuerdas Tiramos una y nos quedamos con la otra Pero esta cuerda es muy débil Tenemos que hacer una cuerda mucho más poderosa Y para ello, chicos Vamos a ir junto a mi primo Josué El mejor fronjador de todo Minecraft Josué, primo ¿Estás ahí? Voy Quietecita Pacheco, con tu tiempo ¿Qué necesita mi primo? Hola, Josué Necesito que forjes esta cuerda Y hacerla más resistente Eso está chupado Ahora vengo Aquí tengo el martillo Venga, vamos a trabajar esa cuerda Venga, vamos Queda poco Le queda poco Vamos Aquí la tienes, figura Pacheco Despierta ¿Qué pasa? Ya está la cuerda Es la misma cuerda No brilla ni nada ¿Y tú qué te esperas? Es una cuerda, demonios En fin Da igual, me sirve Muchas gracias, primo Adiós Adiós, figura El siguiente paso es teñir la lana blanca A una lana color caca Porque sinceramente ¿Quién demonios quiere un globo de color blanco? Y para ello necesitamos cacao Pillamos cacao en el árbol de la jungla Y ahora lo colocamos otra vez en el árbol de la jungla Así, perfecto Esperamos a se madure Recogemos el cacao Volvemos a plantarlo Y así sucesivamente Hasta hacer un cultivo Extremadamente Ésticamente Gueltingo Como puedes ver Tenemos un montón de cacao Para teñir toda la lana De color caque Es simple Ha llegado el momento De hacer nuestro globo en estático Vamos allá Teñimos la lana marrón Así, perfecto Y ahora hacemos una barca Colocamos la barca Colocamos un poco de lana marrón Así, perfecto Y ahora atamos el globo A lo que viene siendo la barca Y colocamos un toquecito de hierro ¡Oh Dios mío! ¡Tenemos el globo en estático, chicos! Ahí lo tenéis Tápicamente Gueltingo Ha salido exactamente como el diseño que he dibujado Bien, vamos a probarlo, ¿no? Venga, vamos allá ¡Tumores! Vamos, sube, globitón ¡Sube! Así, perfecto ¡Wow! Increíble Mira, chicos Es impresionante Ya tenemos el globo Vamos a dar una vuelta por ahí A ver qué tal, ¿no? Venga Wow, increíble paisaje Nunca lo había visto ¿Qué demonios es eso? No, no puede ser No puede ser ¡Eres tú otra vez! ¡Maldito copión! Hola, Pocheco ¿Qué tal estás? Sabía que algún día ibas a volver ¡Pañardo! ¿Qué pretendes con ese globo, eh? ¿Pero qué dices, Pocheco? Tu amigo el Yeti Me dio un dibujo de un globo ¡Qué aburrimiento! Pues toma Hace un globo ¿Qué hizo un globo? ¿Qué problema hay con eso, eh? No me creí una sola palabra de lo que estás diciendo Bueno, se acabó la discusión Yo no tengo la culpa de que tu globo sea una caca Comparado con el mío Así, ya veremos No sé qué mosca le habrá picado, Pocheco ¡Ven afuera! ¡Maldito globo! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí! ¡Hala! Voy a construir un globo mucho más globo que el globo de pañardo Siempre intenta quedar por encima de mí Y esta vez no lo va a conseguir Perdón, chicos Estoy pillando un par de flores rojas Porque vamos a hacer un globo de color rojo, ¿vale? Perdón, flora amarilla Me he equivocado Vale Hacemos un montón de tinte rojo Y ahora ceñimos la lana Colocamos un montón de lo que aparte es la base de nuestro globo aeroestático Es el perfecto Colocamos unas vallas aquí Y colocamos la lana Que es lo que se va a hinchar Muy bien, tenemos lo que viene siendo la envoltura del globo Que es lo que se hincha para después elevarse Vamos a inflarlo ¡Genial! Tenemos nuestro globo aeroestático Mejor que el de pañardo Vamos allá Memonias, esto no funciona Voy a tener que pillar a tripulantes que me ayuden Dos horas después ¡Hola! ¡Bienvenidos a la CINATIT! ¡Por favor, presentaros! Hola, yo soy Antonio Y se ha hecho cara el violín Yo soy Martín Especialista en agonáutica y supervisor de trastornos psiquiátricos Yo soy Jimmy Y no tengo brazos ¡Épica tripulación! ¡Vamos allá, venga! ¡Oh, wow! ¡Mirad, chicos! ¡Esto es fabuloso! ¡Antonios, mirad ahí abajo! ¡Precioso todo esto! ¿Y a dónde vamos? ¡Vamos a buscar a un amigo! ¡Ahí estás! ¡Pañardo! ¿Qué opinas de mi globo, eh? Mola más que el tuyo, ¿no? ¿Qué te he dicho? ¡Que me dejas en paz! ¡Que no tengo nada en contra tuya! ¡Tú has empezado todo esto al copiar mi diseño del globo! ¡Que te he dicho que me lo dio el Yeti! ¡No he intentado copiarte nada! ¡Así que déjame en paz de una vez, Pacheco! ¡Qué ha pasado! ¡No! ¡Pañardo nos ha atragado! ¡Pero que yo no he hecho nada! ¡No, no, chicos! ¡El globo se está enchiflando! ¡Estamos cayendo! ¡Sujetaos a donde podéis! ¡¿Qué ha pasado? ¡Tranquilos todos, ¿vale? ¡No va a pasar nada! ¡Esto es un globo, no un barco! ¡¿Qué ha pasado lo que está pasando?! ¡No, no! ¡Suscríbete al globo! ¡Chico, mantén la carga, por favor! ¡Yo me tiro! ¡Yo me tiro! ¡No, no! ¡Hemos perdido a uno! ¡No, no! ¡¿Qué ha pasado lo que se supone que tendría que salir todo bien?! ¡Nos estamos hundiendo, Capones! ¡Chocaré mi última canción! ¡Eso no ayuda a absolutamente nada! ¡Oh, no! ¡Lanzaré una bengala para pedir ayuda! ¡Se ha unido el globo! Capitán, he encontrado un tablón. ¡Úsalo, por favor! ¡Vale, a ver! ¡Vamos! ¡Ahora se meto! ¡Vamos! Lo siento, Capitán. Pero en ese tablón solo cambia una persona. ¡No! Si no le importa, Capitán. Seguiré tocando mi violín. ¡Vamos a morir aquí! ¡Antonio! 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 ¿Dónde estás, Antonio? ¡No me abandones aquí en medio del océano! Creo que debería de hacer lo mismo. ¿Qué soy yo? ¡Pacheco! ¡Pacheco! ¡No te suicides! ¡Irati, pañardo! ¡Vamos! ¡Súbete a la escolera! ¡Te la lanzamos ahora! ¡Venga! ¡Vale! ¡Voy! ¡Dios mío! ¡Pensé que iba a morir ahí! Solo sobreviviste tú, Pacheco ¡No! ¡Queda una más! ¡Vengo ahora! ¡Pero qué haces! Seguidores, Pacheco ha muerto. ¡Cállate! ¡No ha muerto! ¿Estás bien, no? ¿Te encuentras bien? Me encuentro estupendamente, Pacheco. Gracias. Bueno, creo que os debo una disculpa a todos. Tranquilo, Pacheco. No pasa nada. Sí que pasa, pañardo. En cuanto te he visto en ese globo, pensé que era para atacarme. Para darme envidia. Pero has cambiado. No me he dado cuenta. En fin, gracias por salvarme, chicos. Adiós. Por cierto, Antonio. ¿Podrías poner bebada sonora en plan de que me marcho y tal? Oh, por supuesto, Capitán. ¡Genial! ¡Adiós! Bien, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y yo me despido aquí con mi globo aerostático Ñe. Ya sé que es muy original el nombre, pero es que no le cabe una palabra más grande. En fin, chicos, si os ha gustado este vídeo, compartidlo con vuestros amigos y dejad un like. Y nos vemos en el siguiente siguiente. Así que recordad, si el inicio hace una sobrada es que es una bollacada. ¿Y para qué necesitabas tripulantes en el globo? Maldito, montaremos un ejército e iremos a por ti.